Hola a todas, bienvenidas a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto y los materiales que vamos a necesitar serían estos. Coger lápiz y papel para apuntarlos. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en mi blog patronesmujer.com barra blog y en la revista patrones infantiles número 8. Una vez que tenemos nuestro patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a cortar la blusa de bebé. Doblamos el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y disponemos las piezas de patrón encima. Colocamos justo en el doblez el delantero, a continuación la espalda, la manga, el cuello y el bies para rematar el cuello. Sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. El bies se cortaría cuatro veces, el cuello se cortaría cuatro veces, le sujetamos con alfileres y lo volvemos a cortar. Damos los piquetes hoy a plomos antes de sacar de quitar las piezas de patrón. Ahora ya vamos a coser. Os voy a explicar cómo vamos a montar la blusa. Este sería el cuello. Veis que yo le he puesto un cordoncillo alrededor. Se lo coseríamos justo ahí en medio entre los dos cuellos. Primero coseríamos el cordoncillo y después ya cerraríamos el cuello. Ese sería el delantero. Fijaros que lleva dos tablones, uno hacia cada lado del sisa. Ese es el bies. El bajo de la manga va rematado con bieses. Entonces lo que vamos a hacer es plancharlo un centímetro y luego la mitad. Y luego en la vista le pegaríamos la entretera y la doblaríamos con la plancha los cuatro centímetros, bueno tres centímetros que lleva de vista. Encaramos delantero con espalda y cosemos los hombros. Y con la blusa así abierta le vamos a colocar la manga alrededor. Igual encaramos lo que es la manga con la blusa y vamos haciendo coincidir los piquetes. Ya sabéis que dos piquetes marca sisa delantero y un piquete marca sisa espalda. El piquete de la parte de arriba de la corona de la manga la tenemos que casar con el hombro. Una vez que tenemos la blusa así vamos a encarar derecho con derecho y cosemos el costado y la costura de la manga. El cuello le colocaríamos desde el centro hasta el piquete del cruce. Nos colocamos una patilla de solo un lado y le vamos a poner el cordoncillo alrededor. Fijaros que yo le doy unos piquetes para que gire bien la curva. Nos aproximamos todo lo que podamos a la parte del cordón para que quede próximo a la patilla y se quede bien cuando pongamos el cuello. Ahora cogemos el otro lado del cuello. Hay que pegarle las entretelas y el cordón se lo vamos a coser al cuello que le hemos pegado y ahora para cerrarla hacemos lo mismo. Ponemos el otro cuello encima encarando los derechos y cosemos justo alrededor del cuello otra vez para unirlo. Le damos la vuelta hacia el derecho y le damos un punto al filo. Vamos levantando la patilla y al mismo tiempo vamos haciendo la curva. Esto se haría igual con los dos cuellos. Vamos a hacer el tablón que lleva en el delantero y se dobla uno pequeño hacia el lado de la sisa y el otro también hacia el otro lado de la sisa. Cosemos un hombro, luego el otro hombro y con la prenda así abierta vamos a poner la manga. Empezamos a coser por la espalda, hacemos coincidir el primer piquete que lleva con la sisa, luego el piquete de la corona con el hombro, vamos girando y los piquetes de delantero con la sisa delantero. La otra manga la coseríamos igual que esta. Vamos a cerrar la blusa, tenéis que revallar primero lo que es la sisa antes de cerrar la blusa. Y cosemos desde la parte de la manga hasta el bajo. Y esto igual, empezamos por la parte de la manga, hacemos coincidir la costura de la sisa y cosemos hasta abajo. Ahora vamos a rematar lo que es el bajo de la manga. Entonces empezamos a coser por el revés y vamos cosiendo el bies alrededor del bajo de la manga. Lleva forma, entonces es mejor que le pongamos un bies. Cuando empezamos a coser el bies tenéis que doblar el centímetro hacia dentro. Y ahora ya le volcamos hacia el derecho y le vamos cerrando. Esto lo hacemos en los dos bajos de la manga. Ya rematamos. Cosemos ahora el cuello al escote y comenzamos a ponerle justo en el piquete del cruce, como a centímetro y medio del borde del canto de la espalda. Cuando llegamos al centro del delantero, juntamos o besamos los dos cuellos y continuamos cosiendo el otro. Tienes que hacer coincidir el piquete del cuello con el hombro. Y terminamos igual, justo en el piquete del cruce. Vale, como centímetro y medio para luego poner los botones en los ojales. Ahora por la parte del del derecho, según está encima del cuello, le vamos a colocar el bies. ¿Vale? Tenemos que doblar el centímetro y luego doblar a la mitad. Una vez que le hemos cosido la primera vuelta, vamos a recortar el tejido sobrante. ¿Veis? Con la tijera le recortamos. Y ahora vamos a empezar a hacer, volcamos hacia el revés y remetemos el bies. O sea, remetemos el bies por encima de la costura. Vamos rematándolo para que la costura no se vea. Y al mismo tiempo la vamos cerrando. Y la vamos cosiendo con un punto al filo. Cuando llegamos al final, doblamos el centímetro hacia adentro y el bies hacia abajo. Rematamos también un poco el lateral. Vamos a hacer el bajo con la vista doblada. Y hacemos un bajo de uno y uno. Tenéis que ir remallando los costados y las costuras que vamos haciendo. Llegamos al final, igual doblamos la vista. Y doblamos un centímetro y uno. Este sería nuestra blusita. En la parte de detrás tenemos que hacer los botones y los ojales. Y yo en la parte del delantero también luego le he cosido dos botones alante sujetando el tablón. Si te ha gustado este tutorial dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Te recuerdo que puedes seguirme en Facebook e Instagram. Y como siempre muchas gracias por estar pendiente de mis vídeos.